Un solo centavo. Afortunadamente empezamos de la nada a lo que estamos viendo. Afortunadamente hemos perdido ya el número de nuestras colaboradoras porque hemos traspasado fronteras. Y espero, lo máximo que sería para nosotros la familia Camacho es llegar a París a poner un laboratorio con el nombre de Ceo Vita. Lo que está ofreciendo mi compañía y mi directriz, la señora Marielena, es decir, una hidroterapia y que no se trata, pero no sé cómo denominarle. Creo que es lo que necesita la piel, los tejidos y las células, hidroterapia. Y mis productos, precisamente, 100% están elaborados con hidrógeno, con oxígeno, con minerales y con aminoácidos. Yo quisiera también preguntar, en sí, el ionizador, ¿por qué regenera tanto las quemaduras de segundo y tercer grado? Aquella piel que está fruncida, se puede decir que está cocida, ¿cómo es que logra regenerar tanto la piel? Es muy fácil considerar que si estamos aplicando un líquido logrado a base de iones, pues los iones son vidas. Una planta, por ejemplo, si se le regala exclusivamente con agua de la llave, pues tendría una planta hermosa, bonita, pero se perdería una cantidad de clorofina por falta de esa lluvia que contiene una gran cantidad de iones y de oxígeno. Nuestro producto, es decir, el producto que usamos para ionizar, es una agua electrolítica sometida a una acción de electrolisis, pero en sí su fórmula completa nos ayuda a regenerar la piel dañada, nos ayuda a descongestionar esa piel que por muchos años han ustedes inocentemente asfixiado con una máscara prefabricada a base de grasa, de polvo y otros polvos. Me permite que aquí no es un tema. En el indicativo de que hay un derecho, yo ni quiero enseñar a la mano. Pero estos son los temas que se encuentran. Bueno, cuando yo tomo una pochita de esta crema, una cucharada de esta crema, y la vamos a poner en un vaso de agua, verán que esta crema va a tocar. La nueva respondencia, eso es lo que está pasando en su rostro, eso es lo que está pasando en sus tejidos, flotas, lo que están usando ya la marcha de ella, que están sintiendo que es una grasa, y efectivamente es una grasa que se llama hidrogrina, una grasa tan especial, que es más pesada que el agua, y ahorita lo vamos a ver, las formas de agua. Tienen las de los pármicos, así las de los pármicos, y las de los pármicos. Verán ustedes, ¿Y por qué seguir con ese rostro de ponerse grasa en sus mejillas? ¿Por qué ponerse maldecas, embrazadas, con aromas exóticas, trazando la mitad de ella? ¿Por qué se han olvidado que nuestro organismo es 80% agua. es un rostro de la mitad. Ustedes todos conocemos, nuestra historia de la nacionalidad de la Pérez Pérez, que es un convoca a todos los participantes de los gobiernos. Hoy, nos acompaña, la figura así, nos podrían acatar, nos acompaña, Minda Camacho, que son parte, precisamente, de la sociedad que tiene el sector digital, dentro de la empresa, que manejamos, y que realmente, tienen otros puestos, ejercicios, dentro de esta empresa, los que están preparados para hacer los trabajos que deben estar en la universidad y a enseñarles. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Usted? ¿Usted contenta? ¿Usted puede hablar con confianza, no haría? Sí. El sol, el aire, la edad, nos va robando juventud, conocimientos, todo nuestro gusto y toda nuestra atención para que ustedes... y creo que tal, pues, es un cuidado de maravilla cuando se... ¿Ustedes trabajan en nuestro producto y en lo actualmente? Actualmente y para... y mientras se pueda distribuirlo, lo voy a decirme siempre. ¿Cuánto tiempo hace que usted empezó a buscarse ahorita? 10 años. ¿Y qué satisfacción está teniendo? Lo máximo, en serio, ¿eh? Lo máximo. Con el todo nuestro país, con el Freunde, con el lindo amigo. ¿Qué ha sido que no es la edad? ¿Qué ha sido Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video